Hola Yasmin, esta canción la compuse hace tiempo para ti, espero te guste, escúchala, va, se llama Todo Cambia de Color Llevaba un tiempo sin componer, en las letras y algo más Y mírame, voy aquí, decidido a cantar, superan mis expectativas, no me puedo controlar Es una canción bonita, para alguien especial Pero lo importante, es que te llegue a gustar Porque si no lo sabes, es para ti y nadie más Escucha, es algo más que una canción de dos Porque, contigo, cantar es una sensación Sobre todo, porque a tu lado, todo cambia de color Llevaba el sueño bajo la noche azul Y no se ponga en cada suelo, siempre estás tú Será porque Dios, desde el cielo azul Me ha matado a un alguien con tu luz ¿Quién me ayuda a resolver un problema sin dificultar? Ahora no tengo ni un poco de miedo, si llego a fracasar Te he escogido, como mi bolsa de inspiración Porque, cantar para ti, es una sensación Sobre todo, porque contigo, todo cambia de color Gracias